¿Quieres enseñar a tu perro a buscar y detectar ya sea sustancias como objetos, por ocio o por trabajo? Si es así, quédate porque te voy a enseñar cómo hacer de tu perro un perro detector. ¡Allá vamos! Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre psicología canina y mucho más. Llevo un tiempo muy desaparecida, lo siento muchísimo, pero es que ha sido imposible subir vídeo porque bueno, os tengo que dar un notición, ya la mayoría de mis seguidores lo sabéis porque por Instagram lo he ido anunciando, la cosa es que acabamos de abrir unas instalaciones nuevas en Tomares, Sevilla, una academia, la Academia ICAN Adiestramiento Canino. La verdad estamos muy felices porque va fabulosa la academia, damos tanto modificación de conducta como educación para cachorros, además de cursos profesionales para ser adiestrador canino. Por lo que de tiempo he estado muy escasa y ha sido muy difícil seguir con esta continuidad de vídeo todos los domingos. Pero bueno, poco a poco quiero volver a esa continuidad y poder daros esos vídeos todos los domingos como siempre. Que para ello, si no te quieres perder nada, te aconsejo que me sigas a Instagram ICAN-adiestramiento-canino, donde además de conocer mi día a día, que seguro que te interesa, pues vas a tener todos los anuncios de los nuevos vídeos. Y bueno, por aquí estamos de nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre los perros detectores. Ya que bueno, a lo largo de muchos años en mi trayectoria del mundo del adiestramiento canino, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos de detección. Y oye, nunca os había hablado de esto y creo que es muy interesante. Ya sea porque te quieres dedicar a esto laboralmente o porque quieres pasar tiempo con tu perro de un modo divertido y diferente, puedes educarle, puedes adiestrarle a detectar y buscar ya sea sustancias como objetos. Y esto es una actividad muy divertida y que va a hacer que paséis mucho tiempo de calidad. Primero vamos a ir definiendo lo que es un perro detector. Es un perro que mediante su olfato detecta una sustancia en cuestión. Los más conocidos son los perros detectores de drogas, de explosivos e incluso de billetes. Pero también existen perros que detectan enfermedades como el cáncer o perros de alerta médica que avisan cuando hay una hipoglucemia, por ejemplo. Y de esto último os tengo mucho de lo que hablar, porque tengo bastante experiencia en este ámbito. Y bueno, si queréis que también haga un vídeo sobre los perros de alerta médica, pues dejádmelo en comentarios. Y bueno, en todos los perros detectores la base radica en asociar una conducta a un olor. En los perros de alerta médica en bajadas de azúcar, el objetivo será que el perro cuando detecte esa bajada, ese olor, pues se ponga a ladrar para avisar. Y el resto de perros, ya los detectores de sustancias, explosivos, billetes, drogas, lo hacen normalmente ya sea con marcaje activo, que puede ser arañando una superficie, o con marcaje pasivo, que sería directamente sentándose. Pero bueno, si eres un aficionado y quieres enseñarle a tu perro a buscar o detectar, ya solo por pasar un buen momento, por enseñarle algo nuevo, que tan gratificante es ver cómo aprenden los perros, podrías enseñarle, por ejemplo, a buscar y detectar orégano, o como si es su juguete o cualquier cosa que se te ocurra. Te darás cuenta de lo divertido que es y lo rápido que los perros normalmente aprenden y lo mucho que se disfruta. Así que vamos ahí viendo cómo se enseña un perro a buscar y detectar algo. Primero tendrás que iniciar a tu perro a ese olfateo y esa búsqueda. Y bueno, lo que te propongo es que cojas unos recipientes, unos botes, unos conos al revés. La cosa es que se vea el interior, incluso el perro pueda oler ese interior. Y vamos a colocarlo en el suelo en línea, para que el perro pueda buscar entre ellos. Y en un cono sí, un cono no, aleatoriamente, vamos a ir metiendo comidita. Deberás ponerle un snack o una comida que le guste mucho a tu perro y que le motive a buscarla. Si tu perro no es muy glotón, puedes meter algún juguete. Entonces, si estás solo, te aconsejo que inicialmente ates a tu perro para que, bueno, no vaya ya a comérselo. Coloques los conos, los recipientes, pongas esa comida en algún cono, no en todos, para motivar al perro a buscar. Y bueno, la cuestión es que cuando lo vayas a hacer, que lo hagas con mucho movimiento para que llames la atención a tu perro. Y vas colocando, vas colocando. Entonces, cuando lo hagas, irás a por el perro y antes de iniciarle a buscar, le vas a decir una palabra, que puede ser la palabra busca. Y una vez que le digas busca, lo irás llevando y guiando con tu mano para que vaya buscando en esos conos o en esos recipientes. Y conforme el perro vaya encontrando la comida, se lo va a ir comiendo y se va a ir reforzando. Por cierto, consejito, lo ideal para los perros que buscan es que utilices un arnés para que el perro se vea con libertad de movimiento, que puede incluso tirar un poquito, que se note esa motivación y esa intensidad, porque es bastante interesante que el perro vaya con ganas. Hay perros que si le pones un collar y notas la tensión en el cuello, se paralizan un poco y a lo mejor cuesta un poco más. Igualmente ocurre que hay perros que con el collar funcionan muy bien. Y bueno, una vez que este ejercicio lo ha repetido una semanita y el perro lo hace de escándalo, va buscando todos sus conitos y va comiéndose lo que se va encontrando, cogiendo su juguete, será momento de pasar al siguiente paso. En este paso se va a complicar un poco más, porque los botes o los recipientes se van a cerrar y el perro no va a ver el interior, solo tiene que utilizar el olfato, que para ello debería haber algún tipo de agujerito para que el olor salga fácilmente. En el vídeo vais a ver que se puede hacer con tubería, con fontanería de PVC, unos botes bastante curiosos y bueno, que es más bastante económico, que os lo aconsejo que lo hagáis así. Y ya sea con fontanería de PVC o cualquier otra cosa, la cosa es que el perro no logre ver el interior, pero sí pueda olerlo. En este paso haremos igual, ataremos al perro y aquí solo esconderemos un trozo de comida. No habrá uno sí y uno no aleatoriamente, sino que solo habrá uno. Entonces el perro irá buscando hasta que encuentre la comida y bueno, ahí pues se premie y coma esa comida. Mira, entonces pues igual, el perro atado y vas enseñándole así un poquito, motivando al perro en plan, mira, 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 y metes la comida, cierra el bote y te vas a por el perro. Antes de comenzar le dices la palabra, por ejemplo la palabra busca, y entonces le llevas tú con tu cuerpo y con tu mano para guiarle a que busque. En este paso, como vais a ver con Apolo, como estáis viendo con Apolo, va a encontrar la comida, pero claro, se va a poner nervioso probablemente, porque oye, no puede acceder, no se la puede comer y empezar a darle con las patas. Bueno, en este momento esto no me preocupa, porque lo único que quiero es que vaya detectando y acertando de dónde está el alimento. En este punto, pues nada, le abrimos el botecito y dejamos que coma y se refuerce. Lo mismo te puede ocurrir que tu perro pues no sea tan ansioso, tan nervioso, y simplemente se quede oliendo ahí un rato, pues si lo ves que tiene interés en ese bote y es el correcto, pues igualmente le dejas que coja el premio. Y nada, este paso hay que practicarlo una semana también a ser posible, hasta que el perro acierte y súper rápido a la primera. Y en el tercer paso, cuando el perro ya sea un crack buscando y acertando, será momento de asociar la sustancia o el objeto a una conducta. Le podrás pedir a tu perro que se siente que se tumbe e incluso que ladre, pero claro, ten en cuenta que estas conductas tendrá que saber hacerlas a la orden previamente, si no, no sirve. Para ello recuerda que también tengo otros vídeos que te los voy a dejar por aquí abajito, porque si tu perro no sabe sentarse, tumbarse o ladrar, pues aquí nos quedamos estancados y eso hay que enseñárselo. Y bueno, ¿cómo se hace? Pues cuando el perro ya haya estado buscando y haya detectado el bote correcto, será momento de decirle la orden o la conducta que tú quieres. Por ejemplo, el ladra. Y cuando el perro ladre, le premiarás. Ya no vamos a premiar con lo que hay en el bote, vamos a premiar nosotros mismos, ya sea con su juguete favorito o con su comida preferida. Y recuerda que esto siempre tiene que ser algo muy divertido, es el paso en el cual tu perro probablemente se confunda más, porque es el más complicado. Y bueno, paciencia y poco a poco, pero no hagas de esto al final algo que no vaya a gustar, sino que oye, si tu perro está aprendiendo y no le sale, pues no te enfades poco a poco y ya le irá saliendo. Y para terminar, en el último paso, lo que hay que hacer es dejarle al perro hacer, a ver si ya sabe lo que tiene que hacer. Pues oye, si ya has practicado lo suficiente el paso anterior, ya tiene que tener súper asociado el olor a la conducta que queremos que haga, a ese ladrido. Por consiguiente, sin decirle nada, tu perro debería ponerse a ladrar hasta que le prendes. Así que bueno, llévale a buscar y déjale hacer. En cuanto veas que se pone a ladrar, dile muy bien y prémiale. Muy bien, muy bien. Y oye, aquí no se acaba. Aquí hay que seguir practicando una semanita, otra semanita, hasta que este aprendizaje se adquiera por completo y tu perro sea un perro súper detector. Así que bueno, si sigues estos pasos, acertarás. Espero que hayas disfrutado mucho con este vídeo, que lo pongas en práctica. Si tienes alguna duda, déjala por aquí abajo en comentarios. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!